la 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 perreo está bajo, perreo la 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 puti 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 pum, perreo la 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 perreo beijaca, perreo la 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 puti 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 ma óyeme, tú sabes que estamos llegando desde la vieja escuela quítese del paso porque llegó el veterano la ve y la calle, baby killer desde Panamá May, ven, muévemelo ahí, ese puti puti boom no pare, ven, ven, pégamelo ahí, bien, bien rico, caquito, se vale, May, ven, muévemelo ahí, dale, ese puti puti boom no pare, ven, ven, pégamelo ahí, dale, bien, bien rico, caquito, se vale. La puti boom, la puti boom, la puti, 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 puti boom, la puti boom, la puti, 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 ma, la puti boom, la puti, 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 ma, la puti, 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 ma, la puti, 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 ma, la puti, 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 ma, la puti, 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 puti Siente un feeling de maniática, menea su cintura de una manera satánica Le dice booty boom, porque es analgazo mágica Bum 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 y la azoto como maquina, móquina Sé lo que tu quieres ver, que yo te azote duro pero corta la pared Vamos a darle duro una vez y otra vez Bum bum bum, ves que ya lo vamos a hacer La booty boom, la booty boom La booty boom, la booty booty plus de suicide La booty boom, la booty booty putiputi ma La booty boom, la booty boom La puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty, ma, Mi, Heh, ven-muévemelo, aike Dale Ese puty-puty-boom no pare, ven-ven pégamelo Aike Siek, watch ¡Bien, bien, rico,ança que tezo se, dale! Mi, ven, muévemelo, aike Dale Ese puty-puty-boom no pare, bome-ven pégamelai Dale Bien, bien, rico,ança que tezo se, dale Pensaron que esta vaina ya se acabó. Ah, esta vaina no se acabó. Chécate lo que hice. Vamos a darle duro, duro, duro. Vamos a darle duro, duro, duro. Vamos a darle duro, duro, duro. Siendo las cosas en nuestra maniga. Vamos a darle duro, duro, duro. Vamos a darle duro, duro, duro. Vamos a darle duro, 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 duro. Puti, 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 puti. Pepe Leon. Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, duro. Dale duro, 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 duro. Puti, 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 puti. The Last Music. DJ Beckman. Beckman. Anela Vayna. Laboratorio Monterey, Y el mismo DJ Arce G.M. Studio de la marca No hay más nada que decir Ya no lo adelantamos papá Tú sabes cómo no